Red Dédalo Agenda Oculta Atención, los pasajeros del vuelo 442 con destino Pittsburgh pueden embarcar con la puerta 23. Atención, los pasajeros del vuelo 442 con destino Pittsburgh pueden embarcar con la puerta 23. Atención, los pasajeros del vuelo 234 con destino Miami, embarcar con la puerta 12. Los pasajeros del vuelo 234 con destino Miami, embarcar con la puerta 23. Pasen, 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 eso es. ¡Alto, alto! ¡Eh, tranquilos, somos del FBI, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡FBI! ¡Alto, deféntase! ¡El avión ya ha salido, no puede pasar! ¡Se ha colado un pasajero! ¡Lo siento, señores, no pueden pasar! ¡Seguridad, acaban de pasar tres personas! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Alto! ¡FBI, nos llevamos el camión! ¡FBI, nos llevamos el camión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Pues cometen algunos errores. La semana pasada por poco le matan. El sistema no es perfecto. El mío sí. Búsquese a otro primo. No, ni hablar. Llevamos dos años en este caso. No me extraña que te expulsáramos. Detenedle. Power. Soltadle. Ahora. Es una operación del FBI, no de la NSA. Ahora ya lo es. Soltadle. Algún día me las pagarás, te lo aseguro. ¿Está bien? Sí. Estaría mejor si supiera por qué protejo a un testigo de cargo contra Varina. No se lo aconsejo, Price. En serio. Somos unos mercenarios, como siempre. Debes saber lo básico. No me joda. Moretti era uno de nuestros infiltrados, aunque en ese cártel tenemos mejores contactos. Pero esos idiotas del FBI son incapaces de verlo. A partir de ahora, recuerde esto. Nosotros no le preguntamos por sus clientes. Usted no pregunte por los nuestros. Está delicioso. ¿Todo bien? Estupendo, gracias. ¿Sí? Me alegro. Hombre, Yad, ¿cómo estás? Bienvenidas a las brisas. Gracias. Ah, atiéndelas. Pásen, por favor. Esta vas deliciosa. Damas y caballeros, disfruten de la velada. Gracias. Qué amable. Esto es alucinante. Estamos sin Blanque. Regala puros de 50 dólares. Este mes hemos perdido 30.000 dólares con las brisas. Y 176.000 en lo que va de año. Y ahora esto. Una orden de embargo de hacienda por impuestos atrasados. Sí, es... difícil. 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 Es desastroso. Este restaurante se traga el último centavo de nuestros ingresos. ¿Qué? No podemos hacer publicidad del restaurante. Nos delataría. Solo pido un poco de tranquilidad, por el amor de Dios. Ya conoces el trato con la NSA. Ellos nos piden dos favores al año y nosotros tenemos acceso ilimitado a su sistema. Sí, ya lo sé. Pero este año solo hemos hecho favores. No. 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 ¿Dónde has estado? En Seattle. Solo hay dos cosas en Seattle, lluvia y el grupo Ícaro. Y al FBI le importa poco la lluvia. Sé que conseguiste que Paul Elker presentara pruebas contra la organización. Sí. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal va el negocio? Funciona, pero no tiramos cohetes. Presiento que... No has venido por eso. Turgenson. Lo de Moretti le cabreo. Conozco al juez. He conseguido esto para ti y te lo doy. En fin. Aún no sé aguantar una broma. Oye, tío. Le dejaste en ridículo delante de muchas personas y quiere vengarse. Ten mucho cuidado. ¿Entendido? Sí. Gracias. Pasa. Te prepararé algo. Ah, no. Me encantaría, pero un gran jurado me está esperando. La justicia no descansa. Hola. Hola, Sonny. ¿Algo interesante? Solo hemos visto trabajar a los limpecristales. ¿Y los alrededores? Hay dos hombres detrás, despejado. Bien, ya llegan. Voy adentro. De acuerdo. ¿Ha llegado, Sonny? Está dentro, señor. Bien. ¿Entramos nosotros o no saben que el limpiador nos sigue la pista? Lo sé, pero no me preocupa. Ya. Claro que no. Una bala en la cabeza no suele hacer daño. Silencio. Hola. ¿Están todos? Han estado incomunicados los últimos cinco días. Bien. Así no contrastarán testimonios. ¿Colaborarán? ¿Acusarán a Joeski? Están de acuerdo con el trato. Por eso no hay abogados. Bien. Vamos allá. Empezaremos con Paulo Bucci, luego René Brux y al final Erker. ¿De acuerdo? ¿Qué sabes de la orden de detención contra tu amigo Price? No sé nada de eso. Voy a fumar un cigarrillo. Traer a Bucci y escoltadle hasta la sala del gran jurado. Tengo que ir. Oye, genio. Si no quieres que te manche tus elegantes zapatos, te aconsejo que me dejes ir. ¿Qué, queréis sujetarme el papel higiénico? Sois unos cerdos. Coloque la mano izquierda sobre la Biblia y levante la mano derecha. Jura solemnemente que el testimonio que va a dar ahora ante este gran jurado sobre el caso que nos ocupa será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios. Lo juro. Puede sentarse. ¿Qué? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Oye! Señor Bucci, comenzaremos con la descripción de sus ocupaciones dentro del grupo ICA. ¡No se quede ahí quieto! ¡Haga algo! ¡Al suelo! ¡Fuera! ¡Salida fuera! ¡Hay un franco tirador! ¿Quién es usted? ¡No puede matarme así! ¡No! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡He visto al limpiador! ¡Cierre el pico! ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¡Cállate! ¡Mira en el cuarto de baño! ¡Mira si la mujer está ahí! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Que alguien apague esa puta alarma! ¡Comprobad esa zona de ahí! ¡Un momento! Es una orden judicial autorizando su puesta en libertad. Si no está bajo nuestra custodia, no estará seguro. ¿Me está tomando el pelo? Si sigue bajo su custodia, le asesinarán. ¡Vamos! ¡Hijo de perra! Voy al laboratorio a llevarlas por el... ¡Joder! ¿Quién ha hecho esto? Lleva el sello del limpiador. ¿Se refiere al asesino? ¡No! ¡A Sara Lee! ¡Idiota! Una pregunta. ¿Hoy solo has visto limpiacristales, mamón? Sí. Me temo que la has cagado. ¿Y tú qué miras? Price, tenemos que hablar. ¿Sabe quién soy? Sí, Paul Elkert. Bien. ¿Sabe por qué he venido? No, la verdad. ¿Lee usted los periódicos? Matanza en el juzgado. Oiga, yo soy restaurador. Venga, Price. Usted conoce mi situación. Eso no me importa, pero hay una cosa que sí. El limpiador. Ya. Escúcheme, le he visto. ¿Ha visto al limpiador? Sí. Estaba oscuro, llevaba pasamontañas. Pero sé que era él. Se acercó a mí, me puso el arma en la sien y luego me caché. ¿Qué buscaba? No lo sé. Sí, claro. No lo encontró, si no ahora no estaría vivo. Es usted muy perspicaz, Price. No lo encontró porque está pegado en su pelucón. Estoy impresionado. Yo no. ¿Qué es? La llave de mi caja de seguridad. El dinero que robó a Joeski. En fin, ¿va a ayudarme o no? Su caso quema demasiado. Ícaro le quiere a toda costa y el FBI también. Le pagaré. Tengo entendido que pasa por apuros económicos. Un embargo de hacienda, los federales le presionan. Le puedo ser de gran ayuda. Un millón de dólares. Cinco millones. Cinco. Más la mitad del dinero que robó a una obra de caridad de mi elección. Ha perdido el juicio. Y usted la suerte. Adiós. Joder. Espere, Price. De acuerdo. Pero necesito tiempo. 48 horas. Para entonces estaré muerto. No, estará a salvo. No, estará a salvo. Señor Price. ¿Se portará bien si le dejamos levantarse? No soy yo el que está rompiendo huesos. ¿Sabe quién soy? Papá Noel y sus queridos renos. Me hago una idea. ¿Dónde está mi dinero? En un saco dentro del trineo, gilipollas. Ya basta. ¿Podemos hablar? No sé dónde metió Elker su dinero. Ni tampoco sé dónde está. Voy a encontrarle. Y luego volveré. Que le vaya bien, señor Price. Los federales se van a cabrear. Si no queréis participar, lo entenderé. Que se jodan. Necesitamos la pasta. Pero puedo hacerte una pregunta. El hogar para jóvenes de Washington... Es un orfanato. Sí, ya lo sé. Es un montón de pasta. Eh, cobraremos cinco. Bien, esta vez nos meteremos hasta el cuello. ¿Ah, sí? Joder, no deberíamos saber lo que sabemos. A la NSA no le gustaría. Pero lo sabemos. Y no se lo imaginan. Cierto, pero esta vez nosotros no lo sabremos. Y ellos tampoco. No lo pillo. Esta vez nos enfrentamos a Ícaro y al limpiador. Hay que asegurarse de que Elker esté protegido. ¿Cómo? Ya lo veréis. Connie. Abre líneas de comunicación con todos estos proveedores. Solo líneas seguras. Vale. Kevin, transporte. Mínimo cinco mil puntos de acceso y reservas. Todos los medios. Todo cancelable en treinta días. Joder, es difícil. Sí. Por eso Charlie procesará todos los itinerarios posibles en Tévalo. Ponme con él. ¿Empezamos de una vez, por favor? De acuerdo. Utilizaremos como algoritmo un número primo de Merset. Así es más difícil hacer un seguimiento oculto. Elker recibirá una unidad portátil con una tarjeta de memoria codificada. Tendrá más de 150 enlaces a lo largo del camino. Necesitamos todos nuestros recursos. Llama a los proveedores menos utilizados del sistema de la NSA. Proveedores que ni siquiera sabrán de qué se trata, pero que estarán buscando un desencadenante, una interrupción en la cadena, un infiltrado del que hay que deshacerse. Si encontraran uno que corresponda, entregarían un nuevo sobre. Tendrían partidas de nacimiento, pasaportes, suscripciones y pasarían al siguiente enlace. He repasado la lista de proveedores y hay dos marcados como desconocidos. Ahí está nuestra mejor baza. Lo he guardado para épocas de vacas flacas. Puntos estáticos. Proveedores que no podrían dar información ni aunque quisieran. Si retiras el elemento humano, no puede haber traición. Tiene que marcar el código correcto. Si no, muere. Si logra pasar sin cometer errores, su rastro se borrará para siempre. Será... ...un fantasma. Tendría que instalar una puerta giratoria. ¿Han reservado mesa? Cierra el pico. Te dije que volveríamos a vernos muy pronto. Podemos hacerlo por las buenas o podemos hacerlo por las malas. ¿Intenta seducirme, Sam? Si crees que por... Tranquilo. No pienso interferir. Pero estoy interesado. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Digamos que Price también nos ha engañado. Ha ocultado también a Elker que no le localizamos. Me gustaría hablar con él. ¿Sí? Quiero información sobre Price y su equipo. Hola, tío. ¡Sony! Intenté avisarte. Sí, y ahora has venido a ofrecerme un trato, ¿no? No, nada de eso. Aunque... Diste otra vuelta de tuerca al asunto de Ícaro. Elker sigue vivo. Pero puede que yo no. Jason Price, academia del FBI, año 81. El mejor de su clase. El agente de protección especial más joven de todo el departamento. Ocho distinciones de honor, incluida una mención presidencial. Pero fue expulsado en dos ocasiones por insubordinación. ¿Tengo cara de idiota? Ese rollo ya me lo sé. ¿Qué ocurrió tras su expulsión? Ícaro sabe que yo era un infiltrado. Han contratado al limpiador para que acabe conmigo. Joder, Sony. ¿Llevo la palabra tonto en la frente? Mira. El teléfono de Joeski está pinchado. Esta mañana he grabado esta conversación con el limpiador. Encuéntrale. Y ya que empiezas hay otro corte de pelo que quiero que prepares. Ya hemos hablado de eso. Esa clase de tipos no son blanco fácil. Te pagaré el doble. Hazlo. Trabajamos con él tras su segunda expulsión en un asunto de Alemania Oriental. Con nuestra financiación diseñó el sistema de protección más sofisticado del mundo llamado Tédalo. Podía ocultar espías occidentales que habían sido descubiertos. No falló ni una vez. Pero cuando cayó el muro, el sistema empezó a cuestionarse y dejaron que Price trabajara solo. Hijo de perra. ¿Qué hay de su equipo? No estoy autorizado para dar esa información. No sé qué quieres que haga. Sí que lo sabes. Eres agente federal, Sony. No pienso hacerlo. ¿Has dado otra oportunidad al cerdo de Elker y no ayudarás a tu mejor amigo? Eso es chantaje emocional. No me queda otra puta opción. Ya sabes cómo funciona el FBI. Incluso tu hijo Charlie se metió en el sistema y mandó un e-mail al director con una lista de testigos protegidos solo para cabrearlo. El sistema del FBI es una mierda. Por favor, no puedo acudir a nadie más. ¿Usted sabe dónde están los tipos que ha escondido Price? Quiere encontrar a Elker, ¿verdad? Ah. Organismos rivales compartiendo un momento de intimidad. Qué conmovedor. Price, ¿qué ha sido de Elker? ¿Qué ha sido de yo no pregunto, tú no preguntas, Frank? Eso solo vale en una dirección. ¿Que sea la mía? Me gusta mucho este local. Yo no lo estropearía. Tiene mucho más que perder. Que le jodan. Yo diseñé el programa de Dolo. Si quiere jugar conmigo, no olvide esto. Los únicos perdedores serán los blancos que oculté para usted. ¿Es una amenaza? No. Solo digo que... Si hablamos de obtener información, hay gente importante que preferirá seguir en el anonimato. Ya puede irse. ¿Qué? Tenemos un trato. Hemos llegado a un acuerdo. He cambiado de parecer por imperativo de la NSA. Le está haciendo un puto chantaje. Voy a hablar con el director. Hágalo. Yo, en su lugar, vigilaría muy bien sus próximos pasos. Yo lo haré. ¿Has hecho lo que te dije? Sí. Los servicios de alta, las cuentas bancarias abiertas, abro el correo, el carnet del gimnasio, incluso he ido al dentista. Como si no pensaras moverte. Pero estoy en otro sitio, ¿no? Exacto. ¿Dónde voy a estar? Toma. Frota el recuadro dorado. Usa el pulgar para no dañar el chip. Luego inserta la tarjeta. ¿Connecticut? Es el primer tramo. ¿Cómo sabrás si lo consigo? No sabré. Descuida. ¿Ves el coche en el aparcamiento? Ajá. Tiene la llave. ¿Volveré a verte algún día? No. ¿Te acuerdas de la hermana Sara del orfanato? Me lo regaló cuando tenía ocho años. Ella me dijo que esto siempre me protegería. Quédatelo tú. Gracias. Buena suerte. Sí. Hasta la vista. Unos excursionistas encontraron un coche calcinado en un barranco. Según el forense, murió hace 52 horas. Dios mío. ¿Estás seguro? Sí. Al principio no porque había dos identificaciones. Una de un tal Carl Sanders de Connecticut. Después encontramos su placa en mitad del barranco. No puede ser. Hemos analizado algunas piezas dentales. ¿Algún comentario, listillo? ¡Mierda! Era un amigo. Ahora un amigo muerto. Le pediré explicaciones. Y esta vez la NSA no le cubrirá la retaguardia. Está bien, está bien. Vamos, Jason. Vamos. Que pase un buen día. Pero lo hemos comprobado todo dos veces. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? No lo sé. No lo sé. Me extraña. Lo he hecho demasiadas veces. La manera de que el limpiador haya podido llegar hasta Sony es que ya estuviera dentro. Pero, ¿cómo es posible? Pero, ¿cómo es posible? No lo sé. Pero lo averiguaremos. ¿Sí? Kev, estamos reconstruyendo el itinerario de Sony. Manda los detalles de transporte a Charlie para que los procese. Enseguida. Tendré el primer tramo en una hora. ¿Qué es tu gurio? Vamos. ¿Seguro que es aquí? Kevin confirmó el lugar con Charlie. Es un proveedor. Aparta. Espera aquí. Bien, Jason, lo tengo. El siguiente proveedor está en Pittsburgh, calle Red Mapple 163. Buenas tardes. ¿Qué desea? Dédalo. No me joda. Creí que jamás oiría esa palabra. En fin. ¿Qué debo hacer? Enséñeme su equipo. Oh, sí. Lo tengo ahí. ¿Cómo está? ¿Has visto? Qué gamberos. Está muerto. Vámonos. Jason, hay una pista en el quinto punto, pero tienes que darte prisa. Gracias, Charlie. ¿Qué ocurre? Hemos reconstruido el tercer y el cuarto enlace de su itinerario. Han liquidado a esos proveedores. Tenemos que adelantarnos al siguiente. Si no compra el que lleva la capa anticorrosión, tendrá problemas. Ya verá cómo no se arrepiente, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguro que quedará satisfecho. Estoy buscando a Jerry. Oh, soy yo. ¿Puedo ayudarle? Sí. Hablemos de Dédalo. Lo siento, no le entiendo. Ya lo creo que sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Eres un bocazas, ¿verdad, Jerry? No, no. ¿Lo eres? No, no. ¿Con quién has hablado? Con nadie. ¿Con quién? Con nadie. Era una voz distorsionada. ¡En serio! ¿Qué quería? No lo sé, no lo sé. ¿No lo sabes? No. Quería que usara la tarjeta. Quería que usara la tarjeta. Ya conoces las normas. ¿Qué le diste? ¿Qué le diste, Jerry? Nada, no le di nada. ¿Qué? ¡Nada! Le di la dirección que salió. Creía que era para la televisión. Lo siento. ¿Vino alguien más? Más tarde. Un chico. Le di las cosas sin nada más. Lo juro. Tráeme tu equipo de proveedor. Si descubro que me has mentido, volveré. Y no será para la televisión. No... Oh... 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 Oh oh... Sí, Jason, soy yo Adelante, Charlie Tengo una buena y una mala noticia Primero la buena No he localizado ningún agujero Todos los códigos recibidos estaban en orden No han interferido Charlie, sabían que Sony iba a ir allí No me digas que no se han infiltrado Todo es posible Pero Sony no tenía que haber estado en Virginia El código tenía que haberle dirigido a Dakota del Sur Espere, espere ¿Dakota del Sur? Sí, Kevin está comprobando los itinerarios Y no ha encontrado ningún desvío en la base de datos hacia Arlington No tiene sentido A no ser... ¿A no ser qué? Sony Lo ha descifrado ¡No! ¡Suscríbete al canal! Comprobaré la puerta trasera. Ten cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y si no lo hago? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Usted estaba adentro. ¿Habrá oído rumores? Es un asesino. Es muy caro. Y nunca falla. Nadie conoce su identidad. Es una respuesta tópica. Esperaba algo más concreto de mi contrincante. No puedo decirle quién es, pero le diré una cosa. Creo que el limpiador está buscando una salida. ¿Por qué cree eso? Suele pasar cuando trabajas para la mafia. Haces cosas que en realidad no quieres hacer, creyendo que sirven para trazar un camino cuando de hecho solo ganas tiempo hasta que ya no puedes hacer lo que te encargan. Y entonces te eliminan. Suena un poco a excusa. Es posible, pero le pasa a todo el mundo. A Elkert, a Sonny y a mí. También le pasará al limpiador. ¿Tiene cuarto de baño? Por ahí. Gracias. 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 ¡Gracias! ¿Diga? Kevin, necesito que llames a Charlie por una línea segura. Deberías recabar todos los datos de la huida de Sony. ¿Puedes concretar? Itinerarios, llamadas, recibos, tarjetas de crédito, lo que sea. Busco algo fuera de lo normal que confirme mis sospechas. ¿Y qué quieres saber? Si el limpiador estaba dentro, ¿por qué estaba a un paso detrás de Sony? ¿Detrás ya no? ¿Le alcanzó? No en el lugar lógico, eso es lo que falla en este asunto. Algo huele mal. De acuerdo, vamos allá. ¿Qué ocurre? Hay alguien fuera. ¡No! 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 ¡Me meto todo el mundo! Price, sabemos que está ahí. ¿Y quién está con usted? Price, tenemos un golpe. ¡Plan de huir! ¡Que alguien rompa una ventana! Se han ido, ya estamos a salvo. Usted no necesita mucha protección. Le ha dado una lección a ese agente. ¿Dónde aprendió a pelear de ese modo? Si trabajas para Ícaro, es mejor así. Adelante. Preparan una ofensiva fuerte. ¿Kevin ha hablado con Charlie? Han repasado la matriz y hay algo. ¿Qué? Ha dicho que lo veas con tus propios ojos. ¿Puedes quedarte con ella? Ni hablar. Escuchadme las dos. Por si no os habíais dado cuenta, tenemos un problema. Necesito ver a Charlie, tengo que ir solo. Portaos como dos adultas durante unos segundos. Gracias. Llévala a la casa y esperadme allí. Llévala a la casa y esperadme allí. Dime, ¿qué querías que viera? Al controlar los millones de llamadas que se han realizado durante la huida de Sony, nos hemos encontrado con una coincidencia. Todos los proveedores de Sony han recibido una llamada una hora después de su llegada. ¿Es posible? No lo es. Uno de los proveedores es un pescador de Barb Harbor, que solo ha tenido una llamada segura en los últimos dos años. ¿Y fue un error? Muy bien. Tendremos que recuperar a Elkert. Creía que estaba ilocalizable. ¿Crees que te lo cuento todo? Vaya. Esto es... interesante. Es seguro. Es lo único que importa. ¿Cuánto tiempo hace que conoce a Price? El suficiente. ¿Para qué? Para saber cuándo se equivoca. ¿Siempre es tan amable con la gente, Connie? Hace falta algo más que un numerito de damisela en apuros para convencerme. Por suerte, para mí, él se lo ha tragado. ¿Dónde duermo? Gracias. Buenas noches. Invierte el factor con el número primo de Mersen, el 29. Correspondencia con código beta. Ah, enviando estos códigos, puedes descubrir a los proveedores y su localización. ¿Quieres hacerlo? No tenemos opción. Continúa. ¿Y bien? ¿Crees que algún oído sabía que al frotar estos recuadros estaba dejando un rastro de ADN? Ahora eso no importa. No. ¿Y encontraste el control remoto de la bomba en su bolso? ¡Qué cabrona! Eh. Perdona. Yo diría que quiere todo el dinero. Sí. ¿Y por qué la proteges? Quiero tenerla controlada. Y además... Existe otra posibilidad. ¿Cuál? Que no sé a quién dice ser. Es un punto estático. Déjame a mí. Las coordenadas del punto estático. Una puerta trasera. Una puerta trasera. La siguiente tarjeta no sale. No la utilizó. Se salía de la ruta por su cuenta y riesgo. Lo tenía planeado desde el principio. Podría estar en cualquier sitio. Retrocede hasta el anterior proveedor. ¿Qué le dio a Elkert? Billetes de avión. Bien. Coteja a ese proveedor con todos los billetes que se le han dado. Dos coinciden. Phoenix y Boston. ¿Identificaciones? Ninguna. Pero hay dos direcciones probables para estas zonas, aunque no sé si son proveedores o cubiertas definitivas. Llama a Kevin. Dile que la recogeré en una hora. Sí. 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 Bueno, al menos no os habéis estrangulado. Déjese de chachara. ¿Le ha encontrado Price? No, pero hay dos posibilidades. Entonces le ha perdido. Se ha saltado el protocolo. Se ha desviado. Si sigue vivo, hay una solución. ¿Qué hacemos? Separarnos. Kevin ya ha organizado los vuelos. Él y tú iréis a Phoenix. Nosotros a Boston. ¿Nosotros? Venga, vamos. ¿Conocías bien a Sony? No, no mucho. Bueno, coincidimos durante un par de meses. Yo fui la última en entrar en el círculo de Elkert. ¿Y confiaba en ti? Por eso confiaba en mí. Yo no debía lealtad a nadie más. ¿Cómo consiguió integrarse Sony? No le costó mucho. Era más mafioso que muchos mafiosos auténticos. ¿Sony? ¿Qué va? Puede que fuera del FBI, pero le encantaba el lujoso tren de vida que le permitía la organización. Casas, veleros. Una buena fortuna escondida en lejanos paraísos fiscales. Tonterías. Yo se lo organice. No quiero ir más. ¿Desde cuándo conocías a Sony? Desde la infancia. Éramos huérfanos tutelados por el Estado. Nos criamos en las mismas calles y en los mismos orfanatos. Empezamos juntos en la agencia. Oye. Y si por casualidad te encontraras con el limpiador, ¿qué harías? Pedirle que se largue y que nos deje en paz. ¿Y si no lo hiciera? Le mataría. A él o a ella. Vamos. ¿Qué? ¿Por qué? Nos siguen. ¿Pero quién? Alguien que no conoce los efectos de un Red Bull. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bien, ¿qué hacemos? ¿Entrar ahí? ¿Qué clase de plan es ese? El único que tengo. Vamos. ¡Mierda! Yo iré por detrás. Busca una entrada. No vuelvas a traicionarme. No vuelvas a traicionarme. Elkar, soy Price. ¿Qué quiere? Quiero ayudarle. Su vida está en peligro. No tenía que haber venido. No. ¡Mierda! 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 ¡Dejad de disparar! ¡Soy yo, René! ¡René! ¿Qué haces tú aquí? ¡Va a matarte, Elker! ¡Cállate, Sony! ¡Joder! ¿A quién más ha traído? ¿Qué me dices del limpiador, Elker? ¿El limpiador? ¿De qué coño está usted hablando? Elija a cualquiera de los dos. ¡Me os jodan! ¡Elker! ¡Elker! ¡Mátales! ¡Mátales a todos! ¡Mátales a todos! ¡Lperda! ¡Me! ¡Má ¡Sony! ¡Sony! ¡Oh, no! ¡Sony! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Usted llamó a René. ¿Para qué coño iba a llamar a esa zorra? Ella tenía la segunda llave. No necesito la segunda llave. La caja de seguridad está a mi nombre. Solo hace falta una segunda llave si no voy yo. Un momento. El limpiador va detrás de esta llave. El limpiador no existe, Price. Pero usted dijo... Se lo dije para que me ayudara. Joesky se lo inventó para asustar al personal. Nada más. ¿Y el tiroteo en el juzgado? Eso lo preparó Sony para mí. Yo le hice rico, ¿sabe? Me debía unos favores. Sí, Sony. Piénselo, Price. ¿Quién ajeno a una agencia del gobierno puede conocer el lugar, el momento y los planes exactos de esa vista oral secreta? No dispare. Le sacaré de aquí. Soy su última oportunidad. No necesito su ayuda. No va a conseguir ni un dólar de mí. Yo confiaba en ti. Unidad 23, llame a Central. ¿Dónde le podemos llamar, señor? Ya saben dónde localizarlo. Unidad 23, llame a Central. ¿Espera que me crea que ella disparó a Elker para salvarle? Así es. ¡Y una mierda! Me cargaré su historia, ya lo verá. Igual que a mis proveedores. Usted les mató. No sé de qué coño me habla. Eran inocentes. Nadie es inocente, Price. Tire el arma, Turgensón. Deténganle. No puede hacerlos hoy del FBI. Está acusado de cinco asesinatos en primer grado. Llévenselo. Ya le dije que esto se complicaría. ¿Por qué quería la NSA a Elker muerto? Qué perspicaz. Lo imaginé al ver cómo reaccionaba usted cuando le ayudé a huir. Elker quemaba. Tenemos ciertos derechos jurisdiccionales, pero no podíamos quitárselo al FBI sin declarar la guerra. Y por eso recurrió a mí. Pensamos localizarle con discreción, pero no contábamos con los puntos estáticos. Muy inteligente. Llevan tiempo trabajando con Ícaro. La gran compra de armas en la que participó Sony. Solo ustedes tenían el interés y los recursos para llevarla a cabo. Utilizaron a esos mafiosos para desviar, ilegalmente, unas cuantas armas a alguna guerra perdida en algún lugar. Y Elker lo sabía. Y el FBI no debía enterarse. Ya no debe preocuparse por eso. Ícaro se ha retirado. Sus actividades han torpedeado importantes operaciones de interés nacional. No me jodan. ¿Ella era su limpiador? ¿Acaso importa? No. Supongo que esa información ya no es de mi incumbencia. Ya. En fin, cuídese, Price. Gracias. Hemos acordado, digámoslo así, que se transfieran 5 millones de dólares a la cuenta de cada uno de vosotros. ¿Powell ha accedido a eso? Si entierro a Dédalo, definitivamente. Le expliqué que sería un peligro que un equipo tan variopinto como vosotros fuera por libre. Gracias. Cuídate, ¿de acuerdo? Sí. ¿Quién me mimará ahora? Te mandaré muchos e-mails. Sí, sí. Oye, ¿cómo quieres que te ocultemos? Descuidad. Esta vez me ocuparé yo solo. La desaparición definitiva, ¿eh? Sí. Os echaré de menos. ¿Cómo puedes dejarnos y desaparecer así? Es la única manera de dejarlo todo atrás. Nuestra relación nunca llegó a afiantarse, ¿verdad? Sí. ¿Va todo bien? ¿Y a ti? Bien. Ya soy libre. Dime, ¿a dónde vamos? Si te lo dijera, no estaríamos a salvo. ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Ah!